Desde su creación, el sistema de educación tecnológica agropecuaria se ha venido consolidando como uno de los sistemas educativos de mayor impacto social en nuestro país, sobre todo por la distribución geográfica de los planteles, los cuales han sido ubicados estratégicamente para ejercer su influencia técnica educativa permanente con el medio rural, vinculado con los estratos campesinos, los programas de apoyo técnico educativo y de desarrollo social emanado de las diferentes dependencias de gobierno. Nuestra misión, ofrecerle educando una formación integral, centrada en la persona, vigorizando los valores, consolidando el conocimiento tecnológico hacia el sector urbano y rural, que fortalezca la pertinencia, fomente la mentalidad emprendedora y liderazgo, que impulse una formación social y humanista en beneficio de la sociedad. Nuestra visión, constituirnos como una institución de calidad que desarrolle en educando capacidades, habilidades y destrezas que coayuven en el proceso de su población o región, mejorando en su calidad de vida, fomentando la igualdad de oportunidades y capacidades de gestión. Somos un bachillerato y valente, es decir, estudias tu preparatoria, obtienes un certificado para poder continuar con tus estudios en cualquier universidad y carrera que tú elijas, y además un título y cédula de técnico agropecuario u ofimática, el cual te permitirá acceder a un empleo con mayor remuneración económica. Durante tu estancia de seis semestres en nuestro plantel, tendrás la oportunidad de estudiar con los mejores profesores, todos ellos capacitados en cada una de las materias que te serán impartidas, Tu formación de técnico está conformada por cinco módulos en los cuales podrás aprender cada una de las herramientas necesarias para tu formación en el área de agropecuario u ofimática. Como técnico agropecuario, podrás diseñar, implementar y supervisar actividades de desarrollo sustentable, elaborar proyectos agrícolas y pecuarios, manipular maquinaria, herramientas agropecuarias, producción, cuidado y manejo de animales en razas mayores y menores, elaboración de embutidos y conservas, saber distinguir, preparar y mejorar las tierras para el cultivo y el riego. Como técnico en ofimática, podrás instalar, configurar y operar sistemas operativos, crear y diseñar documentos electrónicos de manera profesional, elaborar páginas web para equipos de escritorio y dispositivos móviles con los estándares establecidos, diseño, implementación y administración de base de datos, ensamblar y aplicar mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software, diseñar, implementar y supervisar redes de computadoras. En nuestro plantel tratamos de apoyar tu crecimiento académico, por lo tanto te apoyamos a tramitar becas federales y becas de alimentación. Dentro de nuestro plantel tenemos diversas actividades que te acompañan tu formación, talleres deportivos y culturales. Cada año participamos en los encuentros intercebetas, regalamos sonrisas en la caravana navideña, participamos en desfiles cívicos y deportivos, nos divertimos en festividades como el día de muertos y la posada navideña. Ven y conoce nuestras instalaciones, nos encantará tu visita.